¿Es malo que cuando estamos acostados con mi pareja, cada uno juegue con el celular? ¿Qué? Malo. ¿Qué juegues bueno? Es malo, ella preguntaba si es malo que cuando están en pareja y en la cama jugueteando, cada uno agarra el celular. Ay, lo dice como que él fuera, estuviera haciendo la pregunta. Como si yo estuviera con el celular. ¿Cuándo se van a acostar en la intimidad que estén así? Separados, chateando cada uno. ¿Están teniendo un encuentro sexual o predisponiéndose a un encuentro sexual? Evidentemente que no, que no está bien. Pero, o sea, hay que tener ojo con la realidad en la que vivimos. Yo escucho ya hace mucho tiempo los psicólogos de la tele diciendo, hay que sacar los celulares, hay que sacar... O sea, sí, es que nos definimos por normas. La norma hoy día es la mayor cantidad de población. Y la mayor cantidad de población se acuesta con su celular en la cama. Yo creo que negociar sobre tiempos en eso está bien. Es como el otro, la otra. Hay que acostémonos, veamos la teleserie, cada uno juega un rato y después en el momento que ambos deseamos, miremonos, sentémonos, seducámonos, lo que queráis. Es el contexto que estamos viviendo. Pero siento que hoy día las parejas pelean más por esas expectativas que estamos hablando de que no puedes tener el celular ahí, que no puedes revisar el celular. Pero en términos concretos, Lerena, ¿en qué ayuda que tengamos el celular si queremos encontrar un contacto físico, una conexión? Obviamente eso nos da la ansiedad. Pero ahora tampoco podemos vivir esperando que todos los días vamos a tener eso. Claro, sí. Tengo una expectativa gigante. Miles de parejas que llevan seis años y me dicen, ya, pero nos sentamos en la noche, nos miramos, nos vemos todos los días, 365 días del año, no sé qué hablar. Y se presionan tanto por no tener eso que creen que tienen un problema. No es un problema, es normal, a todos nos pasa. Pero fome saber que tu pareja no se está guasapeando con una amiga o un amigo, que eso sea más importante que la intimidad. O que estaba interesado en el teléfono, finalmente, que hubo un momento en el teléfono. Negociar los tiempos está bien, negociar los tiempos. Ver en qué momento eso es adecuado y qué momento no. Loreto, nueve años de matrimonio, ¿te pasa eso hoy por hoy? Cada uno por su lado, cuando lleguen en la noche, teléfono, o ahí ciertamente todavía se puede tener como muchas instancias de encuentro. Mira, yo creo que hay que ser honesto en la televisión. ¿Cuál es mi cámara? Ah, ya, Loreto. A mí me gusta, gracias, a mí me gusta la tontera. Chao. A mí no me duele la cabeza. Yo no me canso. Y es así. Bravo. Y es así. A mí me duele la cabeza. Estoy desanimada. Estoy muy cansada. ¿En serio? Porque si no, me pongo más género. Qué bueno. Me pongo más género, te vas a poner a desocuparante. No, es que me pasaron cosas. No, yo quiero que después Loreto nos hable como española. Como esas películas donde está la traducción. Voy a hablar como quieras. Oye, sabemos que estás hoy por hoy, Nerea, encargada o promocionando esto que se llama With Love. Build Love. Build Love. Build Love. Build Love. Es mi emprendimiento. ¿De qué se trata? Se trata. Eso es lo que yo les quería venir a hablar. Mira, cuéntenos. Para que las que están casadas o estén en pareja o estén de aniversario. ¿Esa es la palabra? O estén de aniversario y quieran reconstruir el amor. Después de cinco años atendiendo pareja. Ya. Me he dado cuenta de que las cosas, que todos llegan por problemas sexuales o todos llegan porque están muy distanciados. Y al final el gran problema que tienen las parejas es que dejaron de mirarse. Dejaron de recordar por qué se enamoraron, por qué se encontraron, por qué se vieron esa primera vez y dijeron, oye, ¿sabís qué? Entonces, por esto es, hace 15 años nos elegimos, hace 15 años te di la mano y me enamoré de ti. Y se nos olvida con el tiempo. Se nos olvida que la gente cambia y en efecto ya no tiene esas características que Se nos olvida, porque faltan recuerdos que te lo hagan, que te recuerden eso. Entonces, este proyecto que se llama Build Love, que se puede meter a la página. ¿Cuál es la página? Build? Buildlove.cl. Es construir amor en inglés porque en español era demasiado orgulloso. ¿Cómo se escribe Build? Build. Ahí lo tienen, ahí está. Como Build. Y el tema es que se construye un libro de todos los recuerdos desde el primer día que tú te conociste. O sea, estamos ahora haciendo uno de 30 años de matrimonio. ¡Qué buena! Y para los novios es maravilloso, se lo regalan a los amigos y los mismos novios y sale todo desde tu primer beso, desde el día que te conocieron. Es como hacer otra oportunidad. Sí, qué lindo. En fondo es que tú, 10 años después de que recibas esto, te sentís y digas, oye, por esto no elegimos. Te felicito excelente. Oye, ¿no? Me parece una cosa, sobre todo que están subiendo las tasas de separación. Y ahora vienen todos los matrimonios para regalar algo que no sea de la lista novio. Es que sea algo más consentido. Y algo que es duradero y que puede ser súper enriquecedor para la pareja. Me parece bonita. Es súper. Sé que tienen las cuentas chiquillas. Les voy a dar código exclusivo. Oye, déjame conseguirme un polo lo primero para ir a 1.2.cl. Tenemos la siguiente pregunta.